La enfermedad es parte de la maldición. Nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te rindas ni te resignes a ninguna evidencia, a ningún síntoma que estés sintiendo en tu cuerpo. Toma cada una de estas promesas que vamos a revisar hoy, que son de sanidad. Créele a Dios y declara su palabra. Donde quiera que estés, recibe ánimo, recibe fortaleza, recibe plenitud de la palabra de Dios. Salmos 6, 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El día de hoy vamos a creer por un milagro. Tú y yo nos vamos a poner de acuerdo en la fe para que recibas el milagro, para que la enfermedad no venga a ser estrago a tu vida. ¿De acuerdo? Entonces abre tu boca y repite después de mí. Señor Jesús, he estado enfermo, he estado con dolor, he estado sometido a la maldición, pero el día de hoy lo resisto. Reprendo a Satanás y a sus enfermedades y me declaro totalmente sano. Tú moriste por mí, tú resucitaste por amor a mí y me diste la oportunidad de nacer de nuevo. Y en este nuevo nacimiento está incluida la unción por la cual se pudre todo yugo. Me declaro libre de enfermedad. Me declaro libre de toda dolencia. En el nombre de Jesús yo recibo sumo gozo, recibo plenitud, hablo vida a mis huesos, hablo vida a mis músculos, hablo vida a todos mis aparatos y sistemas para que funcionen perfectamente y yo recibo salud divina. Que no depende del ejercicio que hago, que no depende de la alimentación que llevo, que no depende del sueño que estoy llevando, sino que depende de tu palabra y depende de ti. Yo recibo salud, fortaleza y plenitud de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús resisto a la enfermedad y me declaro totalmente sano porque tú me amaste y me llevaste de la muerte a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.